Yo soy Sepa, que es uno de los alter egos, digamos, que es un poco el que hace estos carteles, escribe las piezas y demás. Ella es Lara Brown, performer, baila. Y su A surgió al juntarnos, así como estos dos universos, a ver qué pasaba, trayendo el mundo de Sepa con el de Lara Brown. Y de momento aquí estamos. Al proponer un programa abierto que nosotros podíamos diseñar, nos pareció una buena idea abrir esto que hacemos a la gente que se quisiera sumar, explicarlo, compartir los materiales que tenemos y un poco ver cómo la gente entra a ello, cómo la gente recoge lo que le viene bien. Es un poco como sacar a la luz las cosas que internamente estaban pasando. Y por eso planteamos los talleres. También con la idea de poner en pie el híbrido en el que nos movemos todo el rato. No sabemos si estamos haciendo algo escénico o algo musical o de repente una intervención callejera, como es más específicamente el tema de las frases. Entonces fue como, vale, la oportunidad o el momento de poner todos los híbridos juntos y además estar con más gente a ver qué le pasa a la gente cuando se emerge en ello. Ha pasado una cosa que nos ha permitido probar ideas con los cuerpos y las cabezas de otras personas. Y entonces, bueno, para mí ha sido alucinante como desplegarlo todo, desplegar lo que teníamos, como esto es lo que tenemos, esto es lo que proponemos y ver cómo cada quien lo acogía y lo iba disparando, lo iba como desarrollando. Yo una cosa que rescato un montón de la experiencia de los talleres es, bueno, decía antes, ¿no?, lo del hacer, cuando estás haciendo desde tantos frentes y cosas tan distintas, al final todo es, como unas cosas sirven para las otras, como que no hay nada que no sirva para algo, digamos. Entonces los talleres era de repente también un abordaje completamente distinto, o sea, quiero decir, era como casi rizar el rizo, ¿no?, porque nosotros hemos trabajado mucho juntos, pero de repente eso, tener a más gente y en un taller decidir, pues, vale, nos vamos a la calle y como ir forzando un poco los límites o incluso las acciones que hemos trabajado así más en pequeño, pues de repente es como, vale, ahora a ver qué pasa si lo hacemos diez a la vez. En principio Piscinitis es como la segunda parte o es ir trabajando en una segunda dimensión de una trilogía que venimos montando y, bueno, va a ser, la idea es un poco montar como un mundo un poco no imaginario sino imaginal, como meterse un poco, como conseguir meterse dentro, pero con el cuerpo dentro de una cabeza o de una mente, algo a un punto en el que se vuelve muy onírico porque los sentidos son muy distintos, las escalas cambian, hay algo que supera por todas partes, que en realidad es más un lugar mítico, es como que hay una especie de cosa casi cosmogónica en esto, pero como una especie de cosmogonía futura o algo así, como con plástico y colorines y tecnología más, y bueno, y también tambores, qué sé yo. O sea, esta cosa pasada y futura al mismo tiempo que un poco el tiempo se, hasta se desmantela. Bueno, pues hacer, digamos, visible un lugar, hacer emerger un lugar que no corresponder con esta realidad, digamos, tenga que ser oscuro sino que sea así, colorido, inesperado y, bueno, ver qué pasa ahí dentro. Gracias.